Muchas gracias doctora Ponte, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como lo ha mencionado el doctora Ponte, desde esta junta directiva se pretende rescatar la historia de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y lo hacemos básicamente a través de entrevistas con todos nuestros expresidentes. Y nos encontramos justamente en un evento regional, el curso de interacción, docentes, gastroenterólogos jóvenes y residentes en la ciudad de Paipa y pues esta región de Boyacá, como hemos aprendido, le ha aportado al país 14 presidentes de la República, 7 de elección popular y 7 designados, pero también le ha aportado a la nación un expresidente, en su momento por supuesto un presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, el doctor Oscar González. Doctor, por favor, si nos acompaña. Gracias doctor. Como mencionaba el doctor Oscar González, nació aquí en Sogamoso, en la región de Boyacá y aunque muy temprano se fue a vivir a Bogotá, pues ha estado regresando a la región. Entonces, doctor González, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista que además tiene la ventaja de que tenemos al público con quienes vamos a tratar de interactuar. Con muchísimo gusto y antes que todo quiero felicitar a Diego Aponte porque este evento le salió fabuloso, modalidades que nunca se habían hecho en la asociación pero que están demostrando que de aquí en adelante se van a realizar con frecuencia. Muchas felicitaciones Diego y a todo el comité que lo asesoró. Doctor, usted nació en Sogamoso y entiendo que estudió allá en la primaria. Cuéntenos por favor, cómo fueron esos primeros años de su vida. Sí, efectivamente, nací en Sogamoso, estudié primaria en el colegio de Sugamuxi, luego me trasladé a Bogotá a estudiar bachillerato en el colegio mayor del Rosario, la carrera de medicina en la Universidad Nacional, luego seguí el posgrado de medicina interna en la Universidad Nacional y la su especialización también en la Universidad Nacional. ¿Desde cuándo quiso ser médico y por qué medicina, doctor? Bueno, la influencia la tuve en Sogamoso por relaciones de la familia con los amigos que habían médicos y empieza uno como a direccionar sus intenciones de vida y realmente empezó ahí, en las vivencias familiares de la infancia, digamos, en donde uno veía al médico como una persona con influencia y con realmente realizaciones para ayudar a la gente. Quizás ahí empezó el proceso. Quiero preguntarle al público, ¿cuántos de ustedes recuerdan o saben o sabían que Boyacá y Casanare fueron en algún momento un solo departamento? Por favor, levanten la mano. Muy poquitos, creo. Doctor Óscar González, usted después de hacer medicina regresa a Yopal a hacer su año de rural. ¿En aquella época todavía era Casanare y Boyacá un solo departamento? No, no, no. Efectivamente, Boyacá era un departamento muy extenso que tenía anexado Casanare. Casanare se descindió de Boyacá, yo pienso que por jugadas políticas, porque algunas personas necesitaban más representación en el Congreso y decidieron dividirla con esa finalidad. O sea, tuvo sus beneficios y sus perjuicios para Boyacá. Pues, el perjuicio grande económico porque con el transcurrir de los años Casanare empezó a producir muchas regalías por la explotación del petróleo y eso dejó de que no ingresara a las arcas del departamento. Pero también esquivó esa problemática social, económica, que hubo en el Casanare con esta llegada de la explotación petrolera, que trajo una cantidad de problemas de toda índole social y politiquera. Muchas gracias. En esos iris y venires, Boyacá, Cundinamarca, Sogamoso, Bogotá, regresa usted a la capital a estudiar, como ya nos contó, medicina interna y gastroenterología y quienes conocen al doctor González saben que ha sido pionero en muchas actividades y creo que usted fue pionero, quizás uno de los primeros residentes de gastroenterología, no sé si del país, pero sí por lo menos de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo se gestó todo ese proceso? Sí, tuve la fortuna de ingresar al recién abierto programa de gastroenterología en la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional, después de 10 años de un proceso, pudo, por el Consejo Superior de la Universidad, aprobar el posgrado de gastroenterología en 1986, 85 tal vez, y en el 86 se abrió el programa como tal, momento en el cual yo estaba terminando medicina interna y me evitó el viaje al exterior porque no había otra opción que estudiar gastroenterología en el exterior en ese momento. En Colombia no existía posgrado en 1986 y coincidencialmente se abrió el programa, se hizo la convocatoria y nos presentamos en la Universidad Nacional con otro amigo que estaba haciendo medicina interna, Rubén Gómez, y tuvimos la fortuna de ganar el concurso, aplicar y ganar el concurso y empezar el programa oficial de gastroenterología en la Universidad Nacional. El año pasado precisamente se rememoraron los 35 años del posgrado de gastroenterología con un evento que organizó de manera exitosa el doctor Martín Gómez en Bogotá. Doctor González, ¿por qué regresar a las regiones como especialista? Bueno, eso también fue circunstancial. Terminando en 1988 mi posgrado, me encontré con el director de ese momento del Hospital de Sogamoso en la Torre Docente de la Universidad Nacional, y él me motivó a cambiar mis planes para ir a hacer una rotación extramural que se hacía en el último año, en el quinto año de la especialización. Yo iba a Neiva, él me hizo cambiar la trayectoria y terminé en el Hospital de Sogamoso. Siendo yo de Sogamoso, no conocía, sin embargo, el Hospital de Sogamoso. Pero fueron tantas las buenas circunstancias, me animé a quedarme en Sogamoso porque efectivamente se encontró demasiada patología gastrointestinal, sobre todo de índole tumoral. En un artículo que revisamos con el doctor Héctor Otalo, a raíz de la conferencia que él dictó sobre cáncer gástrico, en la revista de gastroenterología, publicamos entre 1988 y 1993, o sea, 5 años, 486 casos de cáncer gástrico, que eso era una cosa alucinante, poco creíble, pero así fue, trabajando en dos instituciones, que era la clínica del Seguro Social, que en ese momento existía en Sogamoso, y el Hospital Regional de Sogamoso. Es decir, se diagnosticaba un caso semanal en cada institución para llegar a una casuística tan impresionante. Entonces, ese tipo de cosas motivaron a que yo siguiera involucrado con Sogamoso. Cuando yo hacía la revisión de alguna información acerca del doctor Oscar González, para realizar esa entrevista, me encontré con una nota de un periódico donde mencionan que, y como también yo lo mencionaba antes, el doctor González ha sido pionero en muchas cosas. Decía que el doctor González es pionero de la gastroenterología en toda la región de Boyacá, por supuesto también están el doctor Limas y el doctor Solano, pero, ¿qué es esto de ser pionero en un departamento, en una área tan especial como la gastroenterología? Sí, en ese momento no existía, pues, si en el país no existía la gastroenterología como tal, pues en Boyacá tampoco, pero ya con la llegada, con la motivación, tuve la fortuna de fundar el servicio, los dos servicios, tanto en la clínica del Seguro Social en ese momento, como la del Hospital de Sogamoso, el servicio de gastroenterología y endoscopia. Eso fue en agosto de 1988, o sea, esos servicios existen desde ese momento. Entonces, quizás a eso se debe el informe de prensa que usted refiere, de que haya sido pionero, lógicamente en ese momento que yo vine, sí venían personas como las que usted nombró a hacer endoscopia, pero con servicios no establecidos, desde ese momento ya existen, luego vinieron los servicios de Tunja, pero a eso se refiere seguramente lo de ser pionero de la gastroenterología en Boyacá. Muchas gracias, doctor. Pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes son recertificados en alguna de sus primeras especialidades o segundas especialidades? Por favor, levanten la mano. Cuatro, cinco, cinco personas. Cinco personas de por lo menos unos 70 asistentes, creo yo. Y el doctor González también ha sido pionero de este tema. Cuando él fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, ya empezaba a impulsar el tema de la recertificación. ¿Cómo ha visto usted la evolución de este tema de la recertificación en estos más de 20 años y qué hacer para que nos recertifiquemos? ¿Por qué es eso importante? Sí, ese proceso que nació como una inquietud de por qué no se hacía algo similar a lo que se hacía en Estados Unidos, por ejemplo, caló en la asociación y la asociación me delegó ante la sociedad de sociedades científicas y el colegio médico para trabajar en eso. Fue difícil realmente porque no se entendía que los médicos tuviéramos la necesidad de seguir actualizándonos y recertificándonos. Se trabajó mucho con el Ministerio de Salud, pero como pasa, no se llegaron a decisiones concretas. De ahí yo puedo rescatar que, a raíz de todo ese trabajo que se hizo con el Ministerio de Salud, quedó una función muy importante para el colegio médico, que es la que hoy tiene, que es hacer el censo de los médicos en Colombia y emitir la tarjeta profesional del médico, que lo hace el Colegio Médico con Stevenson Marulanda, con el cual trabajamos, y con Germán Redondo, que fuimos los que tratamos de hacer eso. Pero en ese momento, como en este, no hay recertificación oficial porque no existe como programa el Ministerio. Pero eso tendrá que darse porque es una manera de proteger al paciente y de proteger a los médicos para que sigan con su educación médica. Así es, doctor. Y el doctor González también ha sido pionero, especialmente en el departamento, defendiendo todos los aspectos laborales, no sólo del gremio de los gastroenterólogos, sino también de todo el gremio médico, médicos generales. ¿Cree usted que va a llegar algún momento en que tengamos un escenario ideal del aspecto laboral de los médicos? Ese es un tema bien difícil porque los médicos debemos sentirnos que no somos bien tratados en Colombia. La actividad médica ha sido olvidada y yo pienso que si venía mal, después de la implementación de la ley 100, empeoró. ¿Empeoró en qué sentido? En que desafortunadamente esa ley se hizo a espaldas del médico. No hubo la turbulencia que ha habido en este momento cuando hay reforma, donde los médicos hemos intervenido más. En ese momento se hizo a espaldas del cuerpo médico. Y se tomaron decisiones que la preponderancia era las EPS y el sistema financiero, económico del sistema. Después empeoró más en el año como 2005, 2006, cuando se pauperizó, digamos, la condición médica en su trabajo. Y en general en todo el país la situación laboral empeoró. Los médicos hoy con dificultades trabajamos porque no tenemos relaciones, la mayoría de los médicos no tienen relación laboral estable, no tienen sus prestaciones. Se ha establecido el trabajo por prestación de servicios y una vinculación tercerizada, que eso pues tiene problemas de índole laboral. Y eso va a seguir, pero tiene que mejorarse. Ojalá hayan reformas que solucionen esa problemática. Pero sí desde ese tiempo teníamos en el colegio médico y en sociedades científicas las inquietudes de por qué no se podían mejorar las condiciones laborales de los médicos. Doctor González, usted que es una persona que ha estado laburando, viajando entre Bogotá y Sogamoso, cuéntenos por favor algo de las diferencias técnicas y de las diferencias en la relación médico-paciente que usted puede observar comparando los dos sitios. Bueno, sí, efectivamente yo he tenido la vinculación con Boyacá, con Sogamoso, específicamente y con Tunja durante un laxo de unos 15 años, de desplazarme de Bogotá, en donde trabajé en instituciones como San Pedro Claver cuando existía, o la Caja Nacional de Previsión que también se acabó, o en el Tunal, que pues tengo que hacer la remembranza de que ese servicio tan exitoso en este momento tuve la fortuna también de fundarlo. Entonces, yo no encuentro que haya diferencia en cuanto a los pacientes, en cuanto a la relación médico-paciente. De pronto en Boyacá tenemos dificultades tecnológicas, porque las instituciones no invierten en equipos, entonces, si no hay equipos es muy difícil que haya progresos a nivel de los servicios, de los métodos diagnósticos, terapéuticos. Tenemos, por ejemplo, el caso del hospital de Tunja, que es un hospital de cuarto nivel que sin embargo no tiene equipos como tal, propios del hospital, sino que pone en la responsabilidad de los médicos contratistas la adquisición de los equipos, lo cual me parece a mí absurdo. Un hospital de esa categoría debería tener equipos y un servicio establecido que redundaría muchísimo en nuestro trabajo, en nuestros ingresos y sobre todo en la atención de los pacientes. Sin embargo, en las conferencias que hemos escuchado hemos visto que la gastroenterología ha ido ganando mucho terreno en todo, en los métodos diagnósticos, terapéuticos, con la calidad de personas. Yo estoy sorprendido de la cantidad de boyacenses que están en el área de gastroenterología y que están haciendo muy bien las cosas. Entonces, yo no veo diferencias en cuanto a la relación médico-paciente y veo que las distancias con Bogotá cada vez se acortan más. ¿Alguien que considere que puede ser un poco mejor la relación médico-paciente en las zonas o ciudades intermedias o pequeñas? Bueno, parece que todos consideran igual. Doctor González, excluyendo esos aspectos técnicos y laborales, ¿se queda con Bogotá o con Sogamoso? Bueno, mi residencia está en Bogotá, mi familia está en Bogotá, mi esposa está en Bogotá, entonces además Bogotá me brindó la posibilidad de estudiar a nivel universitario, a nivel de especialización, etcétera. Entonces, Bogotá es un sitio donde quiero vivir. Además, la vida en Bogotá es diferente que en otras ciudades. La cuestión cultural, la cuestión social es excelente. Entonces, Bogotá en ese aspecto, pues no lo voy a cambiar. Sin embargo, en Sogamoso y en Tunja, cuando tuve la oportunidad, pues se puede desarrollar mucha actividad laboral, ver mucha patología gastrointestinal, como lo dije, pero es circunstancial. Mi vida realmente está localizada en Bogotá. Boyacá no solamente nos ha dado presidentes de la nación, sino que también nos ha dado grandes deportistas. Creo que especialmente en el ciclismo, Rafael Antonio Niño, Rafael Acevedo, Patrocinio Jiménez, Fabio Parra y ahora pues nuestro Nauro Quintero, que justo está empezando hoy, creo, el Giro de Italia, ¿verdad? ¿Alguna vez no le picó el gusanito del ciclismo? Sé que tiene usted un gimnasio en su casa, pero ¿qué otros deportes practicó o practica? El ciclismo como tal, como competencia no, pero sí yo monto bicicleta o montaba, porque últimamente por cuestiones como por seguridad, no lo hago tanto con frecuencia. Yo salía, yo era sido visitante de la ciclovía en Bogotá, incluso con mis hijos y mi esposa recordaba, cuando estudiaba en el Colegio Mayor del Rosario, opté por irme en bicicleta desde la casa hasta el colegio. Eso, cuando pedí permiso para parquear la bicicleta en el colegio, al director del colegio le pareció extraño que cómo así que se movilizaba en bicicleta. Y al final de cuentas, por allá me buscó un cuarto cerca de la iglesia ahí de la Quinta Mutis para guardar la bicicleta, pero yo me volvizaba en bachillerato en bicicleta. Quizás por la costumbre, pero también veía hacia el futuro que iban a haber muchos problemas en cuanto a movilidad. Usted le dijo, yo soy de Boyacá, por lo de la bicicleta. Sí, y el director del colegio también era boyacense y entendió y por eso me facilitó guardar la bicicleta. Claro que para los demás compañeros del colegio eso era una cosa extraña, que llegara yo en bicicleta y todo el mundo incluso aplaudía. Eso era extraño, ver que alguien se movilizara en bicicleta, que todo el mundo llegaba en sus buses de los colegios o en sus carros particulares. Y afortunadamente eso ha cambiado. Doctor González, recomienden los tres sitios turísticos de Boyacá. Bueno, el primero es en el que estamos, Paipa, es un sitio turístico esplendoroso, extraordinario, el cual creo que lo hemos disfrutado de manera familiar muchísimo. Es muy bueno y ustedes lo han podido constatar. El segundo lugar yo diría que Villa de Leyva. Es una ciudad pequeña pero cosmopolita donde uno puede encontrar una gastronomía digna de cualquier ciudad del mundo. Y lo que es la parte arquitectónica de Villa de Leyva es extraordinario. Y el tercer punto sería el valle de Sugamuxi o Sogamoso donde está el lago de Tota, Isa, Tibasosa, que son realmente pueblos maravillosos para conocer. Se parece mucho a los tours que uno puede hacer por ejemplo en Andalucía, en España que además son arquitecturas muy parecidas. Entonces ese sería el tercer punto. ¿Y en qué lugar me dejaría las montañas del Cocuy? Bueno, lo metería ahí en la mitad porque me parece extraordinario. Yo tuve la oportunidad de ir al Cocuy hace cinco años, llegar a la cima, hacer trekking allá cuando lo permitían porque ya en este momento no se puede pisar la nieve en el Nevado del Cocuy y esa experiencia maravillosa junto con el glaciar Perito Moreno en Argentina son las dos experiencias más grandes que yo he tenido en la vida porque es que se siente una, algo diferente, como que uno es a la vez insignificante pero también poderoso por haber estado ahí, la naturaleza en esos dos sitios es impresionante. Le entiendo perfectamente esa descripción. Pues doctor González, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de la Junta Directiva de nuestro presidente el doctor Diego Aponte por aceptar esta invitación, gracias por contarnos parte de su vida y si desea cerrar la entrevista con algún comentario. Quizás quisiera decir que este evento se hace 21 años después de que se había hecho un buen evento, la 39 Convención Nacional de Gastroenterología en el 2003. Ese evento lo hicimos con un peso psicológico grandísimo, más con el antecedente de lo que había pasado en Cartagena en 1989. Hubo mucha discusión en cuanto a los comités directivos y de organización si se hacía o no se hacía en PAIPA porque algunos recomendaban que se hiciera en Bogotá y no salir de Bogotá o hacerlo en PAIPA. Después de muchas discusiones logramos y se aprobó que se hiciera en PAIPA obviamente con una planeación difícil porque por ejemplo los conferencistas europeos americanos no vinieron. Nos tocó hacer un evento eminentemente latinoamericano con conferencistas latinoamericanos pero que con el esfuerzo que se le puso se hizo un evento masivo con buena asistencia buena buena bueno nivel buen nivel científico y que dio la oportunidad para que los los convencionistas trajeran sus familias y PAIPA porque daba esa facilidad. además de eso se hacía el primer evento oficial de las asociaciones científicas del aparato digestivo estrenando ACADY ACADY se fundó en septiembre del 2002 este evento que les estoy refiriendo fue en octubre del 2003 y era el primer evento que se hacía con las cuatro sociedades del aparato digestivo que ya en ese momento se llamaban asociaciones y ACADY desde ese momento hasta ahora ha resultado una asociación una entidad exitosa que permitió hacer una mejor cuestión administrativa y financiera del congreso porque antes había muchas dificultades para que hubiera el dinero correspondiente para planear el siguiente evento el siguiente los siguientes años porque este es un evento bien alto y ACADY que quiere decir asociación colombiana de asociaciones del aparato digestivo se fundó y en eso quiero de pronto hacer una mención especial de las personas que me colaboraron en ese momento para fundar ACADY que fue el doctor Cuello Eduardo Cuello como presidente de endoscopia la doctora Patricia Álvarez como presidente de hepatología y el doctor Juan Darío Puerta como presidente de coloproctología que hicimos y fundamos esta asociación de ACADY que ha sido exitosa y que tiene en este momento 21 años o sea ya es mayor de edad así es muchas gracias nuevamente doctor González muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos los esperamos para que nos sigan en las redes sociales para que revisen esta y otras entrevistas en Érase una vez sección de miércoles de la ACG muchas gracias a todos muy amables gracias